Hola a todos y bienvenidos al taller número 27 ya de lino grabado donde continuaremos con el carvado de nuestra matriz y hoy ya empezaremos a rematar para la próxima semana hacer las pruebas de tinta. Bien, como podéis ver, me falta aún toda esta zona por carvar y bueno, algún remate por ahí de esquinas que tendré que entrar con la gubia en ángulo. Bueno, vamos a sacarlas. Cuando, bueno, yo ya sabéis, si me habéis visto en los vídeos durante estas sesiones, que yo para delimitar utilizo la más cerrada y luego, bueno, pues en este caso, según el diseño, estoy utilizando también la curva más cerrada de todas para lo que es carvar todas las zonas. Ahora, en este vídeo, me veréis cómo voy a carvar todo esto y rematar todas las zonas que hay. Como yo tengo remates que acaban en ángulo y sabéis que los ángulos hay que entrar de un lado y hay que entrar del otro, hay que entrar en este sentido, cortar aquí y cortar aquí para que haga un ángulo y no nos rompa la esquina de la matriz. Dada que, bueno, ya sabéis que este material, pues hay que ir con sumo cuidado, mucha paciencia y mucha tranquilidad, piano, piano, porque en un momento en el que podamos hacer una palanca o podamos hacer un corte más de la cuenta, nos lo llevamos por delante o incluso a veces cuando ponemos excesiva tensión, si no nos cortan bien las gubias, podemos llevárnoslo por delante y salir. Así que, piano, piano y yo voy a comenzar a hacer todo este carvado que me quedaría aquí y rematar todas las esquinas antes de lo que sería la prueba de tinta que será el próximo taller. Así que, ¡comenzamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!